Hola chicos como estan, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si chicos como lo vieron en el titulo del dia hoy venimos con un video bastante epico Porque les voy a estar mostrando chicos como va a estar funcionando el evento tienda del juego Que ustedes ya saben que va a hacer con la temática o va a estar trayendo lo que seria la skin de dos muerte Que agradable sujeto Y aparte de esto les voy a estar mostrando lo que seria el proximo evento de recarga Que va a estar llegando el dia martes según la agenda semanal Así que veremos que sucede, estoy un poco nervioso Primero que todo antes de empezar este video me gustaría que me apoyaran con su epico like Y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso seria de muchisima ayuda para mi Ahora chicos pasando con lo que seria la informacion Como primera novedad tenemos obviamente disponible el acceso anticipado de este evento Que va a estar trayendo con temática de dos muerte Ya nos aparece lo que seria el fondo oficial para que ustedes mas o menos tengan en cuenta Pero decirles obviamente antes de pasarles a mostrar la temática del evento Que este evento va a ser un poquito estafa Para que ustedes tengan en cuenta esto mas o menos por ahí Tenemos lo que seria la interfaz Donde nos especifican tienda del juego También nos dicen obviamente los atributos oficiales de la core Que mas adelante se los voy a estar mostrando en lo que seria el juego Y aparte esto nos traen el diseño de don muerte Nos dicen y nos especifican mas o menos por aca Que un giro vale 25 diamantes Y 5 giros valen 100 diamantes Para que ustedes mas o menos tengan en cuenta El evento no esta 100% disponible Pero ya tenemos lo que seria este diseño Yo les voy a estar pasando a mostrar lo que seria la temática de uno de estos eventos Que llego hace mucho en algunas regiones Para que ustedes mas o menos lo tengan en cuenta Este evento nos especifican muchas cosas Donde nosotros tendríamos que estar haciendo giro Primero que todo para nosotros obtenerse Puede estar diciendo que la guadaña Como ustedes lo están viendo en esta parte de aca Nosotros tendríamos que hacer 4 giros chicos Para que ustedes lo tengan en cuenta Creo que los 4 giros nos sale 100% Y aparte esto obviamente Como en el evento de don muerte va a estar llegando la core Creo que esa va a ser la recompensa En vez de esta guadaña o esta 2 Va a ser obviamente la core Para que ustedes mas o menos lo tengan en cuenta Mas o menos por ahí van a estar viendo el ejemplo Que eso estuvo llegando en muchas regiones Ahí esta mas o menos para que ustedes vean Luego que ustedes conseguimos la guadaña Ya van a estar haciendo en total 25 giros Para ustedes estar consiguiendo un 50% de descuento Por 30 minutos para que ustedes lo tengan en cuenta Este evento va a ser una estafa chicos Porque para nosotros conseguir la recompensa Vamos a tener que estar gastando demasiados diamantes Pero bueno mas o menos ustedes van a estar viendo La temática de este evento El evento en si se puede estar diciendo Que va a traer muchas recompensas Actualmente para nuestra región No sabemos cuales van a ser las recompensas oficiales Solo nos traen obviamente que va a ser dor muerte Y se puede estar diciendo que la core Luego esto obviamente va a empezar Lo que sería el descuento Para que ustedes mas o menos lo vean Después de ustedes hacer 25 giros Les van a estar dando un 50% de descuento Por media hora Para que ustedes vayan girando Así que ya no va a estar costando 25 Sino que ya va a estar costando 12 diamantes Y ya los giros de 5 no van a estar costando 100 Sino 50 diamantes Por 30 minutos aproximadamente Según obviamente este evento Que llegó en otras regiones Cada la redundancia es decir Que nuevamente les repito chicos Para ustedes conseguirse la skin Van a tener que estar gastando Muchísimos diamantes Yo me enfocaría mas un poquito En que ustedes se esperaran A ver si volviera a salir Aunque no se la decisión de ustedes Pero mas o menos así va a ser la temática Ustedes tendrían que ir a hacer y hacer giros Para poder estar consiguiendo la recompensa En este caso sería Don Muerte Mas o menos ustedes por ahí van a estar viendo Que se consiguió la skin Y aproximadamente se gastó unos 600 A unos 1000 diamantes Para poderla estar desbloqueando Lo que sería este evento De todas maneras chicos Comentenme ustedes Acabo que opinan referentes Sobre esto Ahora sigo pasando con lo que sería La información de las recompensas oficiales Obviamente que nos especifican Según por acá en el evento Tenemos que va a ser Don Muerte Y la core Se las voy a estar pasando A mostrar directamente desde el juego Para que ustedes mas o menos la vean Vamos a mirarlas por acá rápidamente Tenemos lo que sería primero La core que se llama Atributo de oro Que está bastante épica Lo que sería esta core Me gusta lo que sería la temática Creo que es un arma muy exagerada Pero bastante épico Lo que sería esto Los atributos Como se los especifique anteriormente Serían la velocidad de disparo Le aumenta a uno La velocidad de recarga Le aumenta a uno Y el cargador le baja a uno Para que ustedes mas o menos La tengan por ahí en cuenta Y la vean por ahí Ese sería mas o menos El diseño que va a estar trayendo Esta core Que va a estar llegando Próximamente en este evento Y al igual de esto Tenemos lo que sería El paquete Don Muerte Que este paquete ya ha salido Muchas veces Creo que ha salido como Dos o tres veces En nuestra región Y nuevamente lo van a estar Implementando en lo que sería Este Halloween En este día de muertos Para que ustedes mas o menos Lo tengan en cuenta Tenemos por acá Sus diferentes partes Me gusta la temática De Don Muerte Tiene un diseño bastante épico Ahí está mas o menos Para que ustedes vean Lástima que en el evento Que va a estar llegando chicos Vamos a tener que gastar Demasiados diamantes Para conseguirlo Pero bueno chicos Mas o menos ustedes Por ahí lo van a estar viendo Muy aparte de esto chicos También quería mostrarles El evento de recarga Obviamente que según En la agenda semanal Va a estar llegando Junto con este evento De Don Muerte Que se los voy a estar pasando A mostrar chicos Para que ustedes mas o menos Lo vean Tenemos por acá Lo que sería Las recompensas Obviamente que nos especifican Primero que todo Tenemos a Bastión Calavera Que esta va a ser Una skin para Bastión Nos dicen que este Es un baguino intimidante Nos dicen mas o menos Para ahí Esta bastante épico Me gusta lo que sería La temática Y me gusta el diseño De esta skin de Bastión Esta bastante buena Bastante épica Ahí está mas o menos Para que ustedes vean La posibilidad de nosotros Conseguirlo Pueden ser de 1 a 300 diamantes O 500 diamantes El evento de ustedes Ya saben que por si Va a ser 500 diamantes Y luego de esto Tenemos este Esta voz Que se llama Arco Dorado Con una temática Bastante épica También de Día de Muertos Que me gusta también Lo que sería esta temática Esta nosotros La vamos a poder estar Consiguiendo Si nosotros Recargamos Creo que el evento De recarga En total van a ser 500 diamantes Para nosotros Conseguir la recompensa Me gusta mucho Lo que sería esta temática No se ustedes Que opinan Referentes sobre esto Debenme en acá En los comentarios Y van a estar recargando Para lo que sería Este evento de recarga Que va a estar llegando Obviamente muy próximamente Me gusta Me gusta lo que sería Esta temática Más o menos Ustedes por ahí La van a estar viendo Y nada chicos Un pequeño video cortico Un pequeño video cortico Mostrándoles Y informándoles Más o menos Como va a estar llegando Este evento chicos Tienda de juego Ustedes me estaban preguntando Cómo va a ser la temática Más o menos así va a ser Va a ser un evento estafa Esperemos obviamente Ustedes puedan conseguir Esta recompensa Recuerden obviamente Que el día que esté llegando Este evento Yo les voy a estar subiendo Un video para explicarles Más o menos Si ustedes pueden conseguir Este evento Con un poco menos De diamantes A lo habitual O si Garena No los está estafando De pronto puedo conseguirles Un truquito Para que ustedes Lo puedan conseguir De todas maneras chicos Comentenme ustedes Acabado que opinan Referentes sobre esto Y opinan chicos Un pequeño video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyar el video con su épico like Compartir el video Con todos sus amigos Suscribirse en el canal Si no nos activan la campanita Para que no se esperan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Proximamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!